¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos a Mejibó Acústico. Mi nombre es Delfino Rodríguez y para mí es un gusto y un placer tocar la guitarra para todos ustedes. Puedo interpretar una melodía tradicional del renacimiento inglés llamada Scabby Fair. ¡Gracias! 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 A continuación voy a interpretar una melodía tradicional de Grecia que se llama Sorba el Griego que aparece en una película muy interesante con el mismo título con el actor mexicano Anthony Queen y de ahí sale esa mítica danza que se hizo famosa en todo el mundo. De un arreglo basado para varias guitarras pero este es un pequeño arreglo para una sola guitarra. ¡Gracias! 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 Muchas gracias por su atención mi nombre es Delfino Rodríguez y es un gusto estar aquí En Medjivo Acustico así me pueden encontrar en Facebook como Delfino Rodríguez y en mi celular con el 2 3 6 1 2 7 7 3 5 2 saludos cordiales a todos Gracias por ver el video